porque creo que lo dijeron al principio sobre el tema del famoso diálogo, un diálogo nacional que inicia dentro de dos días, que todavía la población no sabe de qué se trata, no hay una agenda, no hay un plan, etcétera, pero bueno, eso me imagino que lo sabremos en dos días. Sin embargo, yo soy de la opinión y no tengo que ver con ese diálogo porque no estoy dentro de ningún partido político ya conformado, ni mucho menos. Lo que sí me preocupa es que se vaya a dialogar con un presupuesto ya aprobado de más de 24 mil millones de dólares. Perdóname, ustedes dirán que yo soy, tal vez me voy al extremo, pero yo creo que con un presupuesto de esta magnitud, totalmente desbalanceado, totalmente fuera de contexto con la realidad nacional, ¿qué es lo que vamos a hablar? ¿Se van a sentar para qué? Para repartirse qué. Si todos los gastos van donde no deben ir, yo sinceramente veo ese diálogo muy mal. Yo veo ese diálogo, no lo veo bien programado y te digo, para mí el centro del problema institucional es el presupuesto general del Estado, porque de ahí salen los fondos. Y obviamente todo el mundo dice, ah, vamos a gastar, ¿por qué? Porque eso está aprobado en el presupuesto. Pero el tema no es que esté aprobado en el presupuesto, es que está mal utilizado, mal enfocado. Entonces, yo te digo, ese diálogo yo lo veo en peligro por el hecho de que tenemos un presupuesto totalmente alejado de la realidad nacional. No, no, no.